Sintonía Con un disparo hacia el plato Y un batazo fuerte El jardín central Garry va para atrás La bola para atrás Con las maletas En la puerta Va fuera Va la calle Le dio por donde le dan Los que tienen fuerza Esos que se alimentan Bien en la mañana Como David Trejo Así le dio a la bola Por el jardín central Mi estimado Trejo Vaya Eso es Un tablazo de gente grande Lo que acaba de pegar ahora Julián Ornelas Con autoridad Conectó la esférica Julián Ornelas Superando los 415 pies Por todo el jardín central En cuanto hizo contacto Con la esférica Sabía Julián Ornelas Que esa esférica No iba a regresar más Explota la tribuna Del Panamericano Su señora madre También festeja en grande Por aquí atrás De nosotros Y los charros Incrementan la ventaja Ya es diferencia de 3 Sobre los tomateros Así que con un tablazo Soberbios Le da un poquito Más de ventaja Fue un estacazo Que le dio a la bola Más de ventaja Más de ventaja